Sebastián, en Gracini, ¿cómo viste el primer partido? ¿Ya estás al 100%? Sí, sí, estamos bien. Ganamos importante, así que... Bueno, nada. Ojalá sigan esos éxitos, porque hoy hemos jugado bien por momentos. Se nos complicó un poquito a lo último, pero este es el camino. ¿Cómo han estado las cosas musculares con las que venías el año pasado y no te dejan jugar bien? No. Tuve un solo desgarro que... Que por ahí jugué a los cinco días, eso es algo que nunca pasó en la vida, ¿no? Y me volví a resentir porque no le había dado tiempo, pero... No, ya estoy de punto. ¿Cómo te sentís con los nuevos compañeros más hispanos en el Camerino? Sí, sí, sí. Grandes personas y grandes jugadores. La verdad es que estamos muy contentos de que hayan venido. ¿Para qué pinta esta temporada para tu persona? Y para clasificar los play-offs y para... ¿Y por qué no soñar para el campeonato, no? Este equipo juega bien por momentos y para mí se puede ganar a cualquiera como puede perder con cualquiera. ¿Ya manejaste en Chicago? ¿Eh? ¿Ya manejaste en Chicago? No, 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 todavía no. Todavía no. Esperemos a ver si me quedo o no ahora en julio. Si me quedo me compro un carro, si no sigo que me sigan trayendo. Gracias.